¡Tres asaltos completados y el campeonato por disputar! ¡Esto se está poniendo emocionante de verdad, Kate! Pues sí, así es, MatDoc. Bueno, me alegra que estemos de acuerdo por una vez. Y antes de pasar al campeonato, me gustaría disculparme por mis... mis improvisaciones anteriores. Aquí todos somos profesionales, el espectáculo debe de continuar. ¡Exactamente! Y me gustaría dejarlo claro, Kate, pidiéndote que salgas conmigo. Entonces, ¿qué respondes, mi amor? ¿Tú y yo? ¿Juntos? ¿Solos? ¡El campeonato!